Cada vez que caes La tarde, en vez de llorar me río Recordando los besitos que nos dimos en el río Con su boquita temblando me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme un tropezón La mujer es una pera, que en el árbol se madura El hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaba cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita